El pasado sábado 17 de mayo, más de mil atletas dieron comienzo a la primera jornada del Campeonato de España de Clubes de División de Honor. En todos los encuentros se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria del todavía recordman español de salto de longitud, Yago Lamela, el cual falleció de un problema cardíaco en su domicilio el día 8 de mayo en Avilés. Y esta es la primera prueba de la tarde en el encuentro donde competía el campeón del año pasado, Playas de Castellón. En concreto se trataba de la longitud. Hemos visto saltar al tercer clasificado Sergio Rípodas, 7'32 del Pamplona Atlético, y Fernando Ramos con el dorsal 2 del Playas de Castellón, que saltó 7'37. La primera carrera de la tarde ya fue la prueba de 400 metros vallas. El triunfo corrió a cargo de Enrique González Sánchez, un prometedor atleta valenciano enrolado en las filas del Playas de Castellón, que una semana antes había proclamado en Cartagena campeón de España universitario con una marca de 52 segundos justos, y ahora en esta ocasión mejoró hasta 51'48. Ahí le vemos por la calle 3, imponiéndose un gran final, el de Enrique González, Playas de Castellón, de tan solo 20 años. Ya la siguiente prueba de la tarde, una tarde con un día soleado en Pamplona, fue la de la siguiente carrera, el 800. Aquí vemos cómo da paso la primera vuelta el atleta del Playas de Castellón, Ignacio Díaz Cano, otro prometedor atleta de categoría promesa, pero al final su compañero Axel Vives, es atleta junior, el que se impuso con uno 54'58, dominio en las primeras partes de la tarde del Playas de Castellón. Y este es en triple salto, el vencedor, Pablo Torrijos, con una mejor marca de 16'18", eso sí, con un viento por encima del reglamentario de 3'1". Hemos visto un primer salto por encima de 16 metros, y este es el salto que le dio el triunfo a Pablo, 16'18", otro atleta de categoría promesa. Se impuso hace una semana en la prueba de longitud en el Campeonato de España Universitario, o sea, un buen principio de temporada el de Pablo Torrijos. Siguiente prueba fue la de 200 metros, con un viento en esta ocasión nulo, la tarde estuvo entre vientos nulos, a veces reglamentario, a veces este día, y aquí vemos por la peor calle en un 200, la calle 1, como el especialista en 400, Mark Ullaport, se impone a un especialista como es Alberto Gabaldá, con 21'54", por 21'70". Ese es el crono, buen triunfo y nuevo doblete del Playas de Castellón. La prueba de 1500, un ritmo interesante de salida, distintas alternancias entre los atletas del Pamplona y de la Universidad de Burgos, pero al final, nuevo doblete del Playas de Castellón, fue Javier Abad, uno de los atletas más veteranos, aunque todavía en edad senior, como es Javier Abad del Playas de Castellón, el que se impuso a su compañero de club, Víctor Ruiz, que había ganado el 800 en el campeonato universitario. En esta ocasión se subió de prueba y fue superado por el final de Javier Abad. Vallas altas, triunfo, 14'20", Javier López, Playas de Castellón, esta vez con viento contrario. Escaso viento, pero en contra, toda la tarde fue el viento rolando, cambiando. Y esta ya es la prueba de 5000 metros marcha con dos de los atletas que nos representaron a principios del mes de mayo en la Copa del Mundo de Marcha, en de verde con el dorsal 1 Francisco Arcilla. La Copa del Mundo de Marcha hizo la mínima justa, 3 horas 58.00 para el Campeonato de Europa a disputar en Zurich este mes de agosto, Campeonato de Europa absoluto. Segundo lugar para Miquel Odriozola de la Real Sociedad, un atleta que se quedó a las puertas de hacer la mínima en esta Copa del Mundo donde el equipo de 50 kilómetros marcha se clasificó en cuarta posición. Miquel, ya con 40 años este año, en el mes de enero, Anoeta batió el récord del mundo de 3.000 metros en pista cubierta en la categoría de veteranos M40. Uno de los triunfadores de la tarde fue el joven Borja Barbeito, atleta de 23 años, que en su cuarto intento se fue hasta 75.38 en jabalina, ni más ni menos que la octava mejor marca española de todos los tiempos. Hemos visto un primer tiro de más de 72 metros y este es el tiro por encima de 75 metros. Parece que la jabalina masculina en España se está revitalizando en esta temporada. Merced a Borja Barbeito y a Pablo Bubayo. 3.000 obstáculos, mínima para los Juegos Mediterráneos Sub-23. Casi toda la carrera tirando el atleta que vemos con el dorsal 1, representando al Playa de Castellón, Fernando Carro. Casi toda la carrera estuvo tirando. Aquí le sigue Tomás Tajadura, de la Universidad de Burgos, Caja de Burgos. Pero al final el buen estado de forma de Fernando Carro, que le ha llevado a hacer en solitario en esta primera competición del año la mínima 8.45 y que sin duda expira a logros más altos, como puede ser la mínima para el europeo absoluto. Tomás es un atleta de 8-19-0-0, al que supera de esta forma tan clara como vemos Fernando Carro, otro nuevo triunfo del Playa de Castillo. Se ha dado ya la salida a la prueba de 3.000 y es el atleta dorsal 23, Roberto Sotomayor, del Pamplona Atlético, el que nada más, ahí lo hemos visto, a los poco más, a los 100 metros de darse la salida, el que impuso un ritmo, podemos catalogar, de medio-alto. El que lideró la prueba justo hasta que en el último 200, Ricardo Rosado, de la Real Sociedad, atleta que quedó la semana pasada campeón de España universitario de 5.000, también con un cambio largo, el que se impuso así pues, dos compañeros de entrenamiento en clubes diferentes, Ricardo Rosado, el dorsal 14, el que se impone con una buena marca para estos inicios de temporada de 8-24-76, seguido de Roberto Sotomayor, 8-27-02, al deta que en el mes de marzo quedará tercero en el Campeonato del Mundo, de pista cubierta de veteranos, la categoría M35, en esta su distancia favorita de 3.000 metros. Y ahora es el turno del 4 por 100, donde una nueva mejor marca española de la temporada, en esta ocasión, el Playas de Castellón, cerró el crono en 41-08, también habían hecho mejor marca de la española del año, Enrique González en 400 vallas, y Fernando Carro en 3.000 obstáculos. Ahora es el turno de los relevistas del Playas de Castellón, ha empezado Daniel Mazón, ha continuado Chineda Ike, que nació en el 100, Alberto Gabaldá echó la curva, segundo en el 200, y remata Javier López, Francisco Javier López, vencedor del 110 vallas, y está el tiempo final 41-08. Última prueba de la tarde, nuevo triunfo del Playas de Castellón, ganador de las últimas ediciones de esta competición, Campeonato de España de Clubes de Atletismo, en su máxima categoría, y que la próxima semana intentará el asalto al título de la Copa Europa de Clubes en Portugal, ahí estamos viendo la primera aposta de Miguel Castillo, del 4x400, ha salido un tanto prudente, ha acabado muy bien, y ahí vemos como Marc Ullaport coge el testigo, en esta segunda aposta, en la que es su prueba, en la que le rinde más, 400, le habíamos visto imponerse en el 200, con 21,54. Dura pugna, durante toda la jornada, como aquí está viéndose en los relevos, entre el Pamplona, ahora segundo, Pamplona Atlético y la Real Sociedad. Tercera aposta para Enrique González, ya hemos comentado, vencedor del 400 metros vallas, asimismo campeón de España universitario, mejor marca española del año en la distancia, y que contribuyó con esta tercera aposta, al triunfo del cuarteto levantino, un equipo que aspira a revalidar el triunfo de las temporadas pretéritas. Ya va a entregar el testigo a Víctor Ruiz, hemos visto como ha quedado segundo en el 1500, también habíamos comentado que se impuso en el 800 del campeonato de España, esta prueba, un atleta polivalente que se adapta al 400, 800 y 1500, mucha juventud, equipo campeón, playas de Castellón, sin duda una buena noticia, para una temporada en la que hay grandes acontecimientos, como el Mundial Junior, el New Year, en Estados Unidos, y un nuevo campeonato, el Europeo Juegos Mediterráneos Sub-23. Esta es la clasificación del encuentro A, de hombres, donde estaba el equipo campeón del año anterior, playas de Castellón, que se impone a la Real Sociedad, que a su vez se impuso al Pamplona, y a la Universidad de Burgos, Caja de Burgos. Encuentro femenino con el campeón del año anterior, se disputó en Valencia, también el sábado por la tarde, con un día un tanto nublado, pero eso sí, mucho más ventoso que Pamplona. Aquí el emotivo minuto de silencio, también en honor de Iago Lamela, en recuerdo de Iago Lamela, él vivió en Valencia, y entrenó una temporada, a las órdenes del director técnico, presidente del club, Rafael Blanquer, de Valencia, Terra y Mar. Empezamos también el resumen, con la longitud, como un pequeño homenaje a Iago Lamela, esta es Marjo Ver, campeona de España universitaria, hace una semana, nuestra mejor saltadora de longitud, de la actualidad, que se impuso con un mejor intento, de 6'44, eso sí, con un viento un poquito por encima del reglamentario, de 2'4. Martillo, triunfo una vez más, para Berta Castells, la recorguma española de la distancia, que se fue hasta 63'19. La prueba de 400 metros vallas, nueva mejor marca española de la temporada, estaban presentes, representando al Valencia, Terra y Mar, las dos mejores atletas de la modalidad en España, como son Laura, Natalí y Sotomayor, por la vemos en la parte inferior de la imagen, con el pantalón azul, camiseta blanca y naranja, y por la parte superior, Olga Ortega, muchísima igualdad, en este primer tramo de la prueba, a veces ataca la valla primera Laura, otras veces es Olga, aquí parece que Olga va un poquito por delante, un traspiés en la séptima valla, frenó la progresión de Olga, y es Laura, como nos tiene acostumbrados, la que se impone, en vez de este final, un fuerte final que ella tiene, la marca 59'29, por 1'00'64, de Olga Ortega. La prueba de altura, reaparecía después de haber sido madre, ahí la tenemos, Genma Martín, se fue hasta 1'75, un buen inicio de temporada para ella, pero la vencedora fue su compañera de club, nuevo doblete para el Valencia, Terra y Mar, Raquel Álvarez, aquí la vemos saltando 1'75, luego saltaría a la tercera, 1'81. La prueba de 400, nueva mejor marca española del año, a cargo de la recién nacionalizada española, nacida en Cuba, Indira Terrero, desde el mes de abril, ya es española, y debutó con una marca de 53'67. Una buena noticia, sin duda, la nacionalización de Indira, que vendrá muy bien, fenomenal, para el relevo de 4'400, un aliciente para sus compañeras, a ver si pueden estar presentes en el bloqueo de Zurich, allí estarán presentes los 16 mejores equipos del continente. En esta prueba de 4'400 no hay marcas mínimas, sino que es por invitación de las mejores. Disco triunfo para Irache Quintanal, nuevo triunfo, como en todos los concursos, para el Valencia, atleta ya en edad veterana, especialista en peso, no obstante, ganó el disco con 50'98. Triunfo en vallas, a una centésima de la mejor marca española del año, de Josephine Onya, le la vemos por la calle central, con 13'47, seguida de la heptatleta del simple Scorpio, 14'18, viento por encima del legal. Esta es Ruth Marie Endumbe, vencedora en la prueba de triple salto femenino, este es un salto que le dio el título de 13'82, con 2'2, viento por encima del legal, y este es el salto de 13'76, con viento legal 1'6, buen triunfo para Ruth María Endumbe, la prueba de triple, con Patricia Serrapio, con Ruth, con Ana Pelleteiro, Débora Calveras, en un buen momento, en el mejor momento de la historia del atletismo femenino español. Esta mujer fue la revelación de la pista cubierta, y aquí se impone Fátima Diame, con 11'64, viento legal, fantástica, mínima para el Mundial Junior, Aldeta en edad Junior, viento legal, 1'9, 11'64, triple, nuevo doblete de las chicas del Valencia Terra y Mar, 4 metros justos, saltaron, ahí la hemos visto, Ana María Pinero, y la jovencísima, Junior, de Riga, Crista, Crista, o Vizajeva, prueba de 200, nuevo triunfo del Valencia Terra y Mar, lástima, una décima de viento por encima del permitido, para el triunfo de Estela García, 23'93, ahí la vemos, por la calle central, por la calle 5, 6 en este caso, ausente la atleta del Unicaja, por la calle 1, si pues muy bien, Estela García Villalta, en su primer 200 del año, por debajo de 24 segundos, en 1500 lideró la prueba, la campeona de España universitaria, con el dorsal 2, del Valencia Terra y Mar, la atleta alicantina, del Valencia, Cristina Juan, impuso un ritmo medio alto, bastante alto, para hacer una liga, 1'26, el primer 500, ya perdió un poquito en el paso del 1000, se fue hasta 3 minutos, y a partir del 1100-1200, Isabel Macías, la favorita, subcampeona de Europa, en pista cubierta el año pasado, merced a su final demoledor, la que se impuso, con una buena marca, de 4'23'96, seguida de la madrileña del Valencia, Elena García Grimao, 4'26'60, Cristina, al final acusó el esfuerzo, de llevar el peso de la prueba, y a duras penas, y pudo mantener, aquí la vemos, la tercera plaza, ya por encima de 4'30, se fue hasta 4'35, la prueba de marcha, reunía, a dos de las mejores especialistas, mundiales, de las mejores especialistas, españolas en esta prueba, es decir, mejores especialistas mundiales, como son Beatriz Pascual, del Valencia, una mujer que ha sido finalista, olímpica, que ya está clasificada, para el campeonato de Europa, de Zurich, y con el dorsal 10, del simple Scorpio 71, de Zaragoza, vemos a María José Póvez, que en la Copa del Mundo de Marcha, realizó una gran actuación, contribuyendo a la cuarta plaza, del equipo español, pero no consiguió la plaza de finalista, perdón, la plaza para el europeo, y tendrá que jugársela, en la Gran Premio de Cantones, en la Coruña. Hemos ido viendo, los avisos, de los jueces, y este es el momento, cuando van 15 minutos de prueba, a sólo 6 minutos del final, cuando es descalificada, María José Póvez, al principio lideró la prueba, la prueba Beatriz Pascual, luego fue María José Póvez, la que marchó, marchaba en primera posición, hasta que fue descalificada, ahí vemos los sucesivos avisos, de los jueces, aquí vemos otro nuevo aviso, a Beatriz Pascual, esto hizo que bajara un poquito el ritmo, y la junior, sorprendente junior, del Cueva de Nerja, Universidad de Málaga, María Pérez, la que adelanta, a un mito para ella, como es Beatriz Pascual, María había tenido una magnífica actuación, en la Copa del Mundo de Marcha, España había sido segunda, fue segunda por equipos, junior de mujeres, como los hombres, y aquí la vemos, cómo se impone, de una forma un tanto sorprendente, a Beatriz Pascual, y a María José Póvez, ahora vemos cómo se van a fundir, en un emotivo abrazo, el presente del atletismo español, como es Beatriz Pascual, en la marcha, y un futuro prometedor, una juventud, que viene empujando. La prueba de 3.000, deparó gratas noticias, como es ver recuperada, a la madrileña del Valencia, Terra y Mar, Diana Martín, especialista en obstáculos, que tendrá un duro trabajo, este fin de semana, en la Copa de Europa de Clus, representando al Valencia, Terra y Mar, en Portugal, donde presumiblemente, tendrá que doblar, el 3.000 obstáculos, el 5.000, aquí quiso probarse, en un test de 3.000, para hacer 9-21-45, lo cual arrastró por detrás, a Laura Benguría, del Simpli Scorpio, que llevó su marca, hasta 9-26-34, dándola un bocado, de casi medio minuto, para esta espigada, atleta madrileña, y está 9-21, para Diana, y la fantástica carrera, de Laura, como muy buenas noticias, el ver recuperada, a Mercedes Chilla, campeona de España, universitaria, hace una semana, que aquí realizó, 55-60, ahí vemos el marcador, marca que le dio, la victoria, los relevos, clausularon la jornada, de tarde, en el cauce del Turia, en el estadio del Turia, de Valencia, con el triunfo, tanto del 4x100, como del 4x400, ahí hemos visto, a Julia Canet, que ha entregado el testigo, a Fátima Díame, la vencedora del 100, con esa fantástica marca, de 11-64, mínima para el Mundial Junior, la campeona de España, de pista cubierta absoluta, de 60 metros, entrega como siempre, en la curva, a la vencedora del 200, Estela García, que entregará, en la recta, ya destacadísima, a Cristina Castellar, especialista en 200, y que el club, suele usar, en estas últimas postas, del 4%, como no, mejor marca española, de la temporada, 46-38, también en el 4x400, de, ahí hicieron, 3-46-41, triunfo, para el Valencia, terra y mar, sobre el Simpli, Scorpio, que dio buena cuenta, del Cueva de Nerja, Universidad de Málaga, y Unicaja, Atletismo, la siguiente jornada, el 7 de junio.